Música Muy buenas todos plantitas del señor Que tal estan? Aqui estamos de regreso una vez mas En plantas contra zombies Garden warfare 2 Y bueno gente hoy toca un video que muchos de ustedes Me han estado pidiendo Porque vamos a espiar la casa De Dave el loco Que esta alla arriba Que bueno me han dicho como hacerlo Y pues hoy se viene Hoy vamos a espiar a Dave Pero pues tambien quiero recordarles Que se suscriban Que dejen su suculento like en estos videos Si quieren que siga trayendo plantas contra zombies Garden warfare 2 De hecho la ultima vez hice un directo de plantas Contra zombies garden warfare 2 Con mi novia jugando pues Con un monton de plantitas Con un monton de zombies Y pues creo que quedo bastante genial Si no lo vieron muy mal hecho porque yo creo que estuvo Super suculento Y pues ahorita Vamos a darle Estaba de hecho jugando con la carnívora crepuscular Creo que fue con la ultima que jugue Y se nos dio bastante bien Se nos dio muy muy bien Es una planta muy poderosa Pero Para espiar a Dave El loco Necesitamos Un cactus Creo que el que sea No importa cual sea Cualquier cactus te sirve A ver vamos a utilizar el cactus normal Porque de hecho creo que nunca lo he utilizado El cactus normal A ver vamos a ver si es cierto Me han dicho Me han dicho Makoto Para poder espiar a Dave Necesitas utilizar el drone Ajo Entonces pues ya subes Sube 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 Para agarrar más vuelo ¿No? Si A ver esperen A ver voy a tratar de subirme pues a algún sitio Por ejemplo Aquí Bueno el cactus no salta nada Me doy cuenta que el cactus no Nada más no salta Me acabo de dar cuenta que Penny también tiene un gorrito como Dave Bueno la camioneta esta tiene un gorrito como Dave Es increíble Bueno a ver no me puedo subir tampoco aquí A ver por aquí tampoco me puedo subir Si por aquí si me puedo subir Miren gente bueno Como hackeamos el plan de escondrazombies Garden Warfare 2 A ver yo creo que ya estoy alto ¿No? Yo creo que si Makotito Aunque si pudiera subirme al tejado de esta casa estaría mejor Pero como vas a lograr eso Makoto No lo se Pero aquí estamos bien A ver vamos a intentar subir de nuevo con el dronajo Ahorita que se recargue Y van a verlo chido De hecho puse unas nueces ¿Por qué? Porque puedo Ah con las nueces no podría estar más alto Creo que si eh Miren miren estoy más alto Estoy más alto A ver eh ya está Por favor sal Dronajo Perfecto A ver vamos hacia ahí arriba No 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 llega más alto Me han engañado Me han engañado gente No puedo ir más alto No puedo ir más alto de aquí O por otro lado No no se puede gente No se puede Bueno pues Creo que va a ser un fail este video eh Yo quería espiar a Dave El loco Pero no me deja A ver si les lanzo unos más orcasos Y después vuelo pues por aquí No No me deja O sea estoy presionando el R1 Y no sube más el dronajo Así que Pues esto es todo lo que se puede espiar Nos llega para ver esta ventanita Pero no se ve nada ahí Bueno gente Eh No se como se ve Y ustedes pueden decírmelo En los comentarios Pueden decirme como se hace Realmente este truco Porque pues Según como me lo dijeron Era así Era eh Makoto Utiliza el dronajo Para espiar a Dave Ya está Eso fue todo lo que me dijeron Para espiar la casa de Dave Utiliza el dronajo Bueno pero es que el cactus No puede ni subir aquí Mirenlo Mirenlo Le cuesta A ver Como hacemos esto Primero me subo en mis nueces Ojo que no No puedo ni subirme En mis nueces A ver ahí estoy Y después me subo aquí Y después me subo A la A la A esta coronita Del Clash Royale Me recuerda esta corona El Clash Royale No sé por qué A ver aquí Vuelvo a poner otras nueces Y me subo Madre mía Bueno Escalando con la nuez Eh Ya tengo título para el video Estoy escalando con 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 el cactus A ver Eh Pues lo voy a volver a intentar Gente Pero es que miren 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 No llega más alto Esta es la altura máxima Esta es la altura máxima Tan evitado Que puedas esperar a Dave Miren No No sube más No sube más el dronajo Me encantaría mirar por la ventana de Dave Y ver que se está bañando O algo así A ver Por aquí ya ni siquiera pasó O sea que aquí no se puede pasar Es un arbusto O yo que sé Algo muy grande Que no te deja No te deja literalmente pasar por ahí Y aquí pues Creo que ya mi dron Se está muriendo Miren Está loco el dron Bueno Pues ya está Gente Grandioso el video que hice hoy Espiando al Al Dave Pero no se deja Será con otro cactus Un cactus Un cactus que vuele más Todos los drones Vuelan lo mismo ¿No? Y aparte Me subí muy alto Y básicamente El dron No subió más ¿No? Subió hasta aquí Me subía Lo más alto que pude Bueno Pues gente Si esto se puede realmente hacer Déjenmelo aquí abajo En los comentarios Por ahorita Pues Voy a tener que Ponerme a hacer otra cosa A ver Vamos a jugar Con otra plantita No de hecho Ya que estamos Vamos a jugar Con el cactus ¿Por qué? Porque puedo ¿No? Y bueno gente Ya que estamos Vamos a jugar Con el cactus Por aquí En alza la bandera O como se llame Que bueno En isa la bandera Creo que también Me dijeron La otra vez Que se podía poner En dificultad Difícil O algo así Pero no sé cómo No sé cómo se hace esto Así que si ustedes Lo saben Déjenmelo aquí abajo En los comentarios Pero que yo sepa Así siempre es la bandera Siempre es de Matar y matar Oleadas de zombies Que vendría siendo Casi como No sé El modo infinito Me gusta Me gusta lo que veo A ver Toma Toma Zombie feo A ver Ponemos por aquí Una papapun Ojalá se la coma alguien Está bien buena Esa papa Eh Ya tengo solamente 87 de vida Makoto Es mucho No No es mucho O sea Siento que Es muy poca vida ¿No? A ver Tenemos que poner esto Para que los zombies Se entretengan por ahí Eh Se coman las papas Se coman de todo A ver Más en salir de De la zona Los zombies No La caja de refuerzos ¿Dónde me senté? ¿Dónde quedó la caja de refuerzos? Crack A ver Ahora puedo disparar Desde aquí Sí A ver Caja de refuerzos Caja de refuerzos Caja de refuerzos Pero por favor Eh Ahí está Ya tengo un refuerzo Eh Pongo por aquí esto Pongo por aquí esto Dicho Zombie por favor Cometelo No se comen nada Eh No Es muy difícil Jugar con el cactus Eh Muy muy difícil Y Pues los zombies Se comen mis mueces Se las comen rapidísimo Eh A ver Tú bicho Muere 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 Ahí está Tengo un amigo Tengo a una rosa helada La rosa congelada La llamaban Elsa Para los amigos Eh A ver Pongo otra papapun Se la toma alguien A ver Ahí está Alguien voló por los aires Y pues Esta oleada Es la primera Y el cactus no puede Bueno El cactus puede con todo La verdad El cactus es el amigo Fiel de Makot La mascota del canal ¿Cómo no íbamos a poder Con esa oleada? Si somos unos crackens A ver Le quiero ver su carita Al cactus A ver si pudiera tomar Una miniatura con esto Sería pues Sorprendente Ya está A lo mejor es miniatura Eh Pero no lo sé A ver Tenemos que poner Ojo Ya me está disparando No 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 El capitán Garfio Desde Desde su casa Bueno es que ese si es un sniper No como yo Yo no soy un sniper Bueno ya lo maté Bueno pues Tal vez si soy medio sniper A ver Tengo que poner más cosas Eh Los capitanes Garfio Digo Los capitanes mortacho Son súper temibles Caja de refuerzo Me dicen ahorita Cuando estoy en medio Del combate más épico Del mundo A ver pues Momento de XD Momento de Despedazar la caja Ahí está Tengo otro amigo Otra rosa No puede ser Me tienen que tocar Eh Girasoles Para ganar Bueno Makoto ¿Tú crees que vas a ganar? Sí Claro que vamos a ganar Tracks O sea lo dudan ¿Acaso lo dudan? Porque eso es que no tienen fe No tienen fe en el cactus No tienen fe en nadie Eh Han perdido la fe No 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 Por favor por favor No me mates 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 No no ¿Y dónde está la rosa? Ahí está la rosa Bien rosa Gánales Tú puedes Mientras tú estés ahí No perdemos No ya murió Creo que murió esa rosa Creo que muere rosa Creo que morimos todos No tengo que llegar Tengo que llegar Rosa métete ahí Métete ahí rosa No 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 Bien bien hecho Bien hecho Bien hecho Piratas derrotados Bueno Rosa se sacrificó Pues por todos Y creo que la otra rosa También ha caído Ah no aquí está Es la rosa Druida No es la rosa normal Bueno tenemos Al cactus normal A la rosa normal Tenemos de todo No Y me dispara El doctor zombie A ver aquí yo les dejo Unas papapuns Me están disparando Me lanzó fuego algo El científico Eh bueno Los científicos son el futuro Eh que quieren que haga con esto Gente O sea que quieren que haga A ver estoy matando a este bicho Pero ya me cayeron Veinte disparos del científico este De fuego A ver ahí está Me lo cargué Me cargué otro Me estoy cargando a los niños Digo a los niños A los zombies estos Otra caja de refuerzo Que no voy a poder agarrar A ver dónde está la caja de refuerzo Voy a por ella No pero dale Makoto Dale 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 con ganas Dale 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 Es que mientras tengamos plantitas del señor Somos felices Ya está Ya está He ganado He ganado Digo he He sacado el El amigo Por favor Makoto No te pongas nervioso Mata a los científicos No puedo matar a los científicos Gente A ver alguien que venga a ayudarnos Por favor Por favor Es que hay uno que nos estaba lanzando fuego Gente Uno que nos lanzaba fuego A ver por favor Eh hay demasiados ahí Alguien que entre Alguien que entre Alguien que entre Por favor Por favor No 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 A ver muere 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 Tú también Ya llegué ya llegué Uy había demasiados aquí eh No sé ni cómo sobrevivimos Esta oleada A ver tengo que poner nueces Tengo que ponerles algo Para que se Nutran Los zombies A ver A ver estábamos a puntísimo De perder eh Aparte se está curando El desgraciado Eh no sé ni qué amigo Nos dieron Pero creo que me murió Insta kill Instantáneamente Los Estos se Se mueven muy raro Se mueven muy raro Se mueven muy raro El crack Nos va a matar otra vez Este científico Es que nos están matando Nos están matando Eh no sabemos ni cómo El físico Con el lanzador de PM ¿Ya gané? Ya perdí He perdido gente Fin de la partida 77 zombies derrotados Creo que fue un muy buen récord Para el son Para el cactus O sea para el cactus normal 77 zombies derrotados Es prácticamente un triunfo Eso es un triunfo para mí Bueno gente Yo creo que desde aquí Vamos a ir dejando ¿Qué dice? El video Tiempo restante Para el inicio Desconocido ¿Cuál tiempo restante? ¿De qué me está hablando? Ah De cuando se abren las puertas A esta cosa ¿No? Bueno ya vinimos una vez Abrimos cofres Arcoiris No daban La gran cosa Sinceramente Pero cada cierto tiempo Se abre Y te dejan comprar Cofres arcoiris Así que No está mal No está tan mal Más aparte Que creo que te pueden Tocar cosas guapas Por ahí Tal vez alguna pieza Legendaria Y el cactus normal No está nada mal Sinceramente El cactus normal Me parece potentísimo Pero me parecería Más potentísimo Si hubiéramos ganado A los científicos Pero es que Los científicos Se movían así Muy rápido Su disparo Es en área grande Y mi disparo Es en un área Muy pequeñita Muy muy pequeñita O sea prácticamente Este es mi disparo Tengo que darles En la cara En la cabezota Bueno se ve grande La mira Pero la verdad Es que no Lo mejor Es para El cactus Atacar desde lejos Porque es un sniper Pero bueno Lo intentamos De todas maneras Yo creo que Lo conseguimos Casi casi Fuimos unos cracks Y pues Enseñenme Cómo espiar a Dave El loco Porque no pude No pude Despiarlo Aunque podemos ver esto A ver esto Podría quedar para miniatura También guapo A ver ¿Qué me di? ¿Qué? ¿Qué cómo? ¿Me mataron mi dron? No puede ser Pero ¿Cómo me mataron Mi dron? Rapidísimo A ver Ya me quiero ir de aquí Gente Ya me están tocando Los pies No sé ni qué Me está matando Pero son unos desgraciados Miren desde la distancia No saben ni desde Donde me está disparando Ese soldado A ver Pues yo también Le puedo disparar Desde la distancia Crack Toma Somso Perfecto Este A ver Me vuelvo a meter aquí Quiero sacar mi dronajo Y quiero ir a ver Por lo menos La cara de Dave Y a lo mejor Esa es la miniatura De hoy Del día de hoy Porque no pudimos Hacer otra cosa Gente No pudimos Realmente espiarle La casita a Dave Que yo creí Que se podría Pero no se puede Ahí de hecho Se ve una gaviota Y todo A ver Ya se está recargando El dronajo A la una A las dos Venga Dronajo Sal Ya rápido Ahí está A ver Aquí tengo que pasar Por aquí Y ver esto En primer plano A ver Pero un poquito Más abajo Un poquito Más abajo Ahí así Quedaría miniatura Guapa Y suculenta Tal vez un poco Más abajo No Un poco Más arriba Crack Ahí 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 Esto podría ser Miniatura Eh gente Miren 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 Que guapo No 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 Ya la La Regué Ok Ahí está Ahí está Ahí está La miniatura Del video Del video De hoy Del vidrio De hoy Es que no me deja Señalar más para arriba Tengo que subir a fuerzas Para maniobrar aquí Bueno Espero que les haya gustado Un montón este video Ya saben Si les gustó Pueden dejar su suculento like Comentar Compartir Suscribirse aquí al canal Si no lo están Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao